Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa hora tu hermano Ángel Figueroa para compartirte otro testimonio más de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre cuando el hombre levanta las manos y reconoce que solamente la mano de Dios puede librarlo, sacarlo de la situación en la cual se encuentra recuerde que este proyecto se llama del narcotráfico al altar narcotráfico al altar, un proyecto hermano que estamos seguros que va a ser de mucha pero que mucha edificación en esta hora mi hermano Norberto Morales como bien se conoce en el ambiente del narcotráfico Berto el Indio de esa área de Río Grande Berto, saludate a ese pueblo lindo que está ahí en la sintonía Saludo para todas esas personas que nos están viendo y nos están escuchando Dios me los bendiga a todos Berto, háblame, compártenos acerca de lo que en qué edad comenzaste en esto del narcotráfico cómo fue desarrollándose lo que se conoció en un momento dado ese monstruo de esa área de Río Grande que se conoció tanto como el llamado Berto el Indio háblanos acerca de eso, ese desarrollo cómo fue que se desarrolló ese tipo, esa persona llamada Berto yo empecé en ese mundo a la edad de los 14 años pero voy a empezarte un poquito más atrás eso es porque de niño había una persona cercana a nosotros en el barrio allí de Galateo yo soy de las casas, está en residencial y está en las casas de Galateo y nos conocíamos como Titihiri una señora se dedicaba todos los domingos a llevarnos a la iglesia y mi madre, aunque no estaba convertida ni practicaba ninguna clase de religión se levantaba los domingos y nos hacía nosotros levantarnos para que nos fuéramos para la iglesia a coger la clase bíblica esa señora pues a su manera pues nos instruía la palabra exacto desde niño y eso fue lo primero que supe yo de la Biblia estaba don Antemio un pastor muy conocido allí en Galateo que todos quieren y respetan también la pastora doña Gloria de Galateo también querida y respetada por todos los niños esas palabras que nos daba esa señora a nosotros desde pequeños fue las palabras que yo me grabé de grande que tú entiendes que en cierta manera esas herramientas que ellos te dieron de niño fue lo que te permitieron llegar a llegar al día de hoy a llegar al día de hoy para experimentar la misericordia de Dios el favor de Dios esa instrucción que te dieron aún desde niño aún desde niño todavía yo aprendí lo que es el temor a Dios de niño que había un Dios en el que existía y aún yo estando haciendo las cosas mal había un momento que que me trancaba en mi cuarto y le pedí a Dios porque yo sabía que existía un Dios eso es ¿cómo es que Berto tiene un giro en su vida? ¿cómo es que Berto continúa cambiando su mirada? obviamente ya que quizá con un conocimiento bíblico ¿verdad? alguna base cristiana ¿cómo es que Berto pone su mirada en lo que es el narcotráfico? en lo que es crecer en ese ambiente ¿cómo es que Berto cae en este trama? como todo niño todo niño que se cría en ese ambiente el deseo de los carros propiedades fama poder eso es lo que te conlleva a ti a hundirte y a hundirte y a hundirte más en el mundo del narcotráfico llegó Berto a tener poder llegó Berto a tener lo que quería háblame acerca de eso Berto aunque sé que obviamente pues no es algo de lo cual te deleite hablar pero quisiera que lo compartiera con toda claridad de manera que la juventud que nos está escuchando en esta hora pueda entender lo que este hombre alcanzó eso es un punto muy importante Ángel que voy a tocar esto que voy a hablar aquí no es para que la gente piense wow que grande era wow que poder tenía no es para que la gente entienda de donde Dios me sacó a mí eso es y si me sacó a mí te puede sacar a ti también todos esos jóvenes que están pensando en la caricatura de Farondoleo de la cara y la película esa de los chavos y los carros Mercedes, BMW esto es lo que te va a conllevar el señor tuvo misericordia de mí yo tuve todo el poder que puede tener cualquier narcotraficante con lo que tú puedas soñar casa, carro, motora y no de galateo que yo controlaba pueblo prácticamente el área este completa y me respetaban en toda la isla área sur área metropolitana yo vengo del área metropolitana viví en Río Grande porque yo soy del área metropolitana y lloré en Torre muchas personas ahora se enteran muchas personas lo van a saber porque tengo familia allí todavía controlé el área este prácticamente completo un tiempo de esquina a esquina desde Canóvanas hasta Humacau y todo eso lo que me conllevó fue a pérdida te daba el diablo te da dos cosas y te quitas cinco después y perdí todo en un momento dado de mi vida tuve consecuencias de atentados de mi vida cinco o seis veces diecinueve tiros dados accidentes de carro Berto en un momento dado me compartiste que aún cuando nos vemos en este ambiente aún hasta los más allegados a ti vienen a ser tus enemigos no hay confianza en nadie no puedes darle la espalda a nadie eres tu primero eres tu segundo esa es la realidad que se vive en ese mundo que no hay amigos en ese mundo de fantasía no es el enemigo hay que cuidarse que lo que se le vieran a uno son los cercanos el amigo de uno el hermano de uno de crianza el que come contigo el compadre que está sentado contigo día a día que voy contigo que no te voy a dejar que esto y lo otro cuando vienes a ver es el que te va a dar la puñada por la espalda o se te va a sentar también en el caso tuyo en la corte y te van a acabar contigo no hay más nada esa es la realidad de esto esa es la realidad de la que se vive en la calle que a veces ¿por qué traemos esto este eh Norberto porque ha habido un auge en cuanto a la música los jóvenes y tu ves que a veces los jóvenes tienen una mira crean un concepto eh llegan los hay que ser claros eh los hombres del narcotráfico tu ves Pablo Escobar eh hay camisas de Pablo Escobar hay eh souveniles de Pablo Escobar ¿por qué? porque la sociedad ha creado estos hombres que es superhéroe este yo quiero ser como aquel yo quiero ser como aquel otro ¿verdad? Scarfei entonces crean estereotipos de los hombres pero yo quiero compartirte ¿verdad? y por los relatos de la vida de estos hombres lo que ellos vivieron que esto es la realidad a veces ven una película y ellos se creen ¿verdad? que que van a acabar con el mundo que tú creas un eh todo un esquema pero tú tienes que chocar con una realidad cuando hablamos de Berto el Indio es inevitable hablar de lo que se conocía como lo que era pisar la grama de lo que se conocía como era el control eh que aún la gente de allí pues no le faltaba nada pero eh era bien cerrado en cuanto a organización conceptos eh hablamos con toda libertad porque le hiciste alrededor de 17 años en una institución federal es correcto eh tenía mis normas y mis reglas allí y la gente pues respetaban eso ahora sigo las normas del señor y las reglas del señor y la vida y esa tan vida y vida en abundancia eh Norberto te viste al borde de la vida y de la muerte háblame acerca de esas experiencias donde quizá haya llegado a tu mente el pensar de esta no salgo de aquí se me acabaron las aventuras eh se me acabaron los cuentos se acabó lo que fue Berto el Indio háblame de esas experiencias tuve muchas experiencias porque te voy a hablar de unas que me impactaron que fueron las más impactantes en mi vida eh tuve un accidente de motora en Piñones lo que es conocido la curva del diablo el señor lo reprenda uh-huh llegando a Basatalega por allí tuve un accidente de motora que el día que fui a la corte todavía no se explican como yo bajando de Río Grande a Cisla Verde yo caí en el lado contrario con el golpe que tuve por la motora según las estadísticas lo tiene que ver venido de Isla Verde para Río Grande o de Isla Verde para Isla Verde eso tuve un accidente ahí y yo sentí la poderosa mano del señor cuando me solté de la motora y me tiró para el lado pérdida total la motora todo el mundo pensaba que me habían matado cuando me levanto de allí y me quito el casco y el muerto quien es y el muerto era yo eso fue un accidente que uno de los pocos fue un accidente que yo sentí que el señor me salvó tuve un accidente de carro a 130 millas por Canóvanas donde murió un hermano mío muy querido Juan Crispín muchas personas lo conocen y saben de su historia y saben que era bien allegado a mí donde yo iba sin cinturón yo sentí como el señor me abrazó de la silla y el carro daba vuelta y vuelta y vuelta y yo amarrado de la silla o sea que no es que no es usual porque por lo regular cuando un carro comienza a dar vuelta lo natural lo común es que la persona salga expulsada tú me dices que la experiencia que tú tuviste fue que te quedaste como si fuera amarrado ese asiento como si alguien te hubiera abrazado a él amén que sí con toda la gloria para el señor el amigo mío lamentablemente murió en ese accidente pero Dios tuvo misericordia conmigo y me amarró porque ahí no había cinturón y salí de esa también y me la escapé y como quiera seguí en la fechoría mía y no le quería hacer caso a nadie que me hablaba el señor si escuchaba y me iba tuve varios atentados contra mi vida y hubieron dos atentados que tuvieron tuve una experiencia con un doctor que me impactó mucho porque ya de preso uno se pone a pensar wow tantas veces que Dios trató con uno y uno esquivándose me dieron dos tiros una vez en unas fiestas patronales de Luquillo yo pensé que me iba a morir yo sentía que la vida se me iba y llego al hospital de Fajardo y me encuentro con ese doctor que ya se iba de turno ya y me dice el señor me inquieto en quedarme aquí ya dijo el doctor me dice el doctor y yo le digo yo lo que quiero es ver a mi hijo recién nacido bueno si me voy a morir déjame ver a mi hijo él me dice oye tranquilo tranquilo quien te dice que usted va a morir bueno así me siento así me siento yo que se me está yendo el aire se me está yendo el aire bueno pues el señor me dice que usted no se muere te dijo el doctor y usted se va a ir de aquí parado caminando para su casa y yo lo voy a ir a visitar a su casa y lo voy a llevar a la iglesia a lo que usted conozca un Dios poderoso y en eso quedé con el doctor y así mismo y todo fue a los par de meses salí caminando del hospital llega el doctor a mi casa y mi madre me dice ahí está el doctor que te vino a buscar para la iglesia y yo me fui por la puerta de atrás yo no quiero iglesia yo quiero los tipos que me dieron los tiros pensando en venganza como si eso me fuera a llevar a alguien al año me dan 10 impactos más de bala al año al año llego al hospital y me encuentro el mismo doctor esperándome en la sala de emergencia el mismo doctor que te había atendido un año atrás con dos impactos de bala que te dijo tú no te mueres tú te vas de aquí con vida es el mismo que te recibe ahora con 10 impactos de bala y volvió con la misma inquietud el señor lo puso a mi ter camino se había ido y viró para atrás y él sabía que era yo y yo me dijo no Alberto te estaba esperando cuando llegaste a la sala de emergencia dijo esas palabras y yo le dije bueno pues hoy sí que me voy a morir hoy sí que quiero ver a mi hijo porque estoy como un colador y lo que yo he escuchado en la ambulancia es que de esto no me salva a nadie y él se mira con una sonrisa y tenía un brillo una presencia de Dios terrible ese doctor y me dice pues yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa a ti que linda el señor me dice que hoy tampoco te vas a morir y para hacerte de eso corto pues me operó y salí caminando del hospital me encuentro una pastora muy querida que vino de Nueva York tuvo una inquietud una pastora madre como si fuera una madre para mí también llegó a Galateo y con una noticia de un periódico tuvo una inquietud y el señor se la puso en el corazón y fue a verme a Galateo también esa pastora muchas personas me llegaban a hablar de Dios y de su grandeza y yo esquivando evadiendo evadiendo y esa pastora fue varias veces a hablarme a administrarme a buscarme la vuelta me regaló una biblia que fue la biblia que usé en toda mi sentencia y prácticamente uno le da la espalda al señor cuando uno se encuentra confinado o en una cama o en un hospital es el único fiel que está con la parte de tu familia de tu mamá de tus hermanos de tus hijos depende porque los hijos también se enamoran están en su movie por ahí en su película y se pierden también y se olvidan de papá también hay que ser real eso es o sea no voy a meter te embustes aquí a decirte que los hijos van a estar todo el tiempo contigo los hijos están en su mundo y tú estás en el tuyo en un tiempo no es que no te aman no es que no los aman pero esa es la realidad de la vida eso es pues tuve esos impactos de bala vi ese doctor ahí no le hice caso al señor pero claro eso que yo aprendí cuando pequeño en la iglesia esa clase es bíblica fue el temor que yo siempre tuve de con el señor y todo el que me conoce y que es de allí de galateo sabe que cuando habían predicaciones habían campañas yo era el primero que ponía sillas en la cancha y cerraba todo el punto 24 horas aquí se va a predicar la palabra del señor aún yo siendo quien yo era aún teniendo el poder que yo tenía que podía decir aquí nadie va a predicar aquí no va a haber ningún culto hoy búsquense en otro lado yo prefería perder lo que iba a perder cerrarle el punto y aquí se escucha palabra gloria a Dios prende luces abre el centro sacale 50 sillas pónselas ahí todo el mundo acomoda ahí nos sentamos en una esquina escuchar palabras podemos entender Berto que en cierta manera Dios siempre hubo en ti en cierta manera un freno esa enseñanza esa semilla que se sembró aunque quizás a simple vista no germinaba a simple vista eso no tenía significado alguno en el corazón de Berto había una palabra de Dios sembrada en el corazón exactamente hermano ángel por eso es que las personas no pueden dejar de predicar la palabra donde quiera que se paran por eso te mencioné el pastor Antenio que vivía en una esquina allí de la calle 4 de Galateo que cada vez que no te pasa nada Dios te bendiga Dios te bendiga Berto Cristo te ama un consejo de amor de cristiano eso es la pastora Gloria de ahí de Galateo también Dios te bendiga ven acá muchachito te hablaba de la palabra del Señor Titiri como la conocía lo que era que nos buscaba la pastora Madeline de Nueva York que es como una madre para mí también tú no nos puedes dejar de predicar la palabra porque esa semilla que siembran en ese momento en su tiempo va a dar fruto eso me sorprendió que cuando comienzas tu testimonio Berto comienzas hablándome de pastores que iban allí que visitaban que quizás vivían cerca esa pastora que te regala esa Biblia que dice mi sentencia yo la hice con ella podemos entender que cada uno de ellos hicieron su labor que cada uno de ellos sembraron una semilla pues fíjate hace una semana me pude comunicar con esa pastora gracias a Dios pues con el mensaje que pusimos del bautismo mío en Facebook que pusieron en Maranata ellos son marataneros eso es y el hijo de ella vio y dijo mira ese es Berto y tiró un mensaje rápido por Facebook y me consiguió y pude hablar con la pastora y la pastora siempre tiene una inquietud con el hijo porque el hijo era apartado pero imagínate una sierva del señor toda su vida y para la honra del señor porque la gloria es toda para él el día que él vio la foto mía del bautismo y se reconcilió con ese señor gloria a Dios aleluya que aparentemente la muerte del que se llamó Berto el Indio y el nacimiento de Norberto ya está dando vida ya está trayendo un despertar espíritu y eso es lo que quiere mostrarte a ti quiere mostrarte esa realidad del hombre que quizá llenaba tus ojos que quizá tú todavía tienen el renombre de él que todavía la gente lo recuerda wow el gran Berto el Indio pues mira que lindo que este hombre que quizá gozó de todo lo que tú quizá estás persiguiendo dijo todo eso es basura todo eso me trajo pérdida todo eso me trajo sufrimiento he encontrado la verdadera vida en Cristo eso es lo que puede decir Berto hoy amén que sí hermano Ángel Cristo ha sido demasiado de bueno conmigo tu misericordia tan y tan bueno que salí de la prisión y me ha dado una familia nueva eso es me ha dado una esposa maravillosa que lindo con dos princesas hermosas en la casa aparte de mis otros hijos que los amo mucho también aún sin merecerlo que yo decía al señor tanta bendición eso es y todo es bendición desde que salió de la prisión porque puse mi mirada en él eso es que ya cuando saliste de esa institución ya había otra mentalidad ya había en el corazón de Norberto no volver a lo mismo no seguir en la misma buscar un cambio que solamente lo encuentre en Jesucristo amén que sí hermano Ángel habían salieron muchas leyes federales durante esta etapa del 2000 hasta el 2015 que yo salí y muchos días me aplicaban y yo sometía emociones porque no era el momento de Dios y yo decía pero en esa casa se está yendo todo el mundo y yo me quedo aquí no era el momento de Dios una vez metí una moción 2255 mal práctica de tu abogado a ver si podía llegar a Puerto Rico a ver a mi a mi querida madre que estaba enferma ya que falleció y se dio la moción y llegué a Puerto Rico y vi a mi madre pude pedirle perdón ¿por qué te traigo esto? porque cuando llegué donde el juez el juez me dice ¿qué tú haces aquí? yo vine aquí porque metí una moción y me trayeron porque yo yo no puedo salir de una prisión y llegar aquí y me dice porque te viven para atrás porque es una moción de papel ya yo encuentro cuando me encuentro en la prisión me pongo a pensar yo digo señor que grande tú eres me llevaste allá vi a mi madre te lo pedí diré para atrás gracias señor le digo señor voy para la calle ya ya se está acabando el tiempo necesito una familia necesito una esposa ahí me presenta mi esposa una sierva del señor que ha sido de bendición para mi camino y mi crecimiento espiritual porque él todo lo pone fácil así bonito bien él no lo ordena él lo ordena toda la pieza por eso es que la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y no es del hombre ordenar sus pasos que lo primero es la decisión que tú tomaste alinear mi mente con él mi corazón con él mi vida alinearla con él y Dios va a ordenar lo que yo necesite en el camino había en el corazón de Norberto pedirle perdón a la mamá no tenía todavía ese malestar ese pensamiento esa inquietud porque yo le fallé como un hijo a ella delincuente que sale en los periódicos cada dos días primera plana sufrimiento los diez tiros me los dieron frente a ella yo sentía que en ese momento yo tenía que pedirle perdón y que ella viera que había un cambio en mi corazón esa oportunidad me la dio el Señor estoy agradecido por eso y y no tanto eso el día que yo salí de la prisión de Miami del edificio de Miami tuve la ignorancia de reclamarle al Señor salgo y abren esas puertas así yo veo a mi a mi esposa que porque el tiempo era mi prometida y mi sobrina y salen salgo y la miro y digo Señor pero por qué no me dejaste ver a mi madre ahí parado rápido me dio un cocotazo te llevé a Puerto Rico a verla tú me pediste déjame verla y la fuiste a ver y no nada más la viste semanas antes de ella morir me escribió una vecina que teníamos nosotros allí que era cristiana mi mamá se convirtió aceptó al Señor wow tu visita si él se la llevó se la llevó para el cielo que linda el Dios ahora me toca a mi que linda eso seguir los caminos del Señor para encontrarme un día con ella ya a que tú veas a que tú veas como es el Señor que que aún Dios conociendo tu corazón no solamente te complace sino que que ya concedió una petición ahí concedió Dios abrió una puerta ahí de tal manera que tu mamá no le servió el Señor no nunca 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 bueno me sorprendió a mí esa noticia ya nunca le sirvió el Señor no visitaba iglesia si a veces estaba cultos en la casa esos cultos que se daban buenos pentecostés en las marquesinas pero nunca le sirvió el Señor siempre fue alguien duro en ese sentido pero nos instruyó a nosotros a servirle cuando jovencito ir a las clases bíblicas que podemos entender que esa puerta ese ese deseo que había puesto Dios en el corazón pues la Biblia dice que por que que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad o sea que ese perdón que Dios puso en el corazón de Norberto ir a su mamá a pedirle perdón quizás abrió esa puerta quizás abrió esa 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 salida ahí para que ella reconociera al Señor Norberto 17 años en una institución penal podemos entender que tienes que haber brincado ciertas instituciones aquí Estado en Estado háblame de esa vida de la realidad de lo que son las instituciones penales lo que se lo que se sufra y lo que se experimenta ya el el respeto ese respeto ese renombre eso estaba en la calle acá eres un número más eres un confinado más si en manual todos esos jóvenes que están en la calle en esa fantasía en la película como dicen ellos ahora la movie pues le voy a decir cuál es la movie de verdad la movie es cuando yo me encontré en la prisión de Luzbel en un transfer de esos las palabras que me decían esos oficiales no se las hubiera aguantado a nadie en la calle y ahí tuve que aguantarla porque las normas son de ellos y la casa es de ellos ahí tienes que acostarte a la hora que se acuesta todo el mundo te levanta a la hora que se levanta todo el mundo vas a ir al comedor a comerte lo mismo que se come todo el mundo tienes el mismo spending limit de 250 pesos 320 lo que sea la prisión igual que todo el mundo ahí no hay ni trato especial para nadie si te pones muy especial pues vas para el hueco para allá lo que llaman el nacer de confinado vestido de chinita donde es 23 y una 4 días y 3 días 24 de atrancados así es la prisión que no se crean que van a ir para un paraíso eso no es Disney Universal ahí donde se sufre de verdad donde tú pasas tus noches pensando en tus hijos en tu mamá en tus hermanos en los cumpleaños en los quinceañeros en todo eso que te vas a perder de tus hijos porque te lo vas a perder aquí no hay dinero para estar viajando 500, 800, 1000 dólares cada 2 o 3 días para viajar una visita para acá afuera no te van a mantener en una prisión cerca de tu casa eso es lo que conlleva estar metido en ese mundo de fantasía llegar al día en la que se reconoce que tu niña cumple 15 años y verte en una prisión y entender que no está en tus manos que no puedes hacer nada que quizás en otro momento pues hubieras querido tener cuantas atenciones pero estar limitado la familia eso yo creo que agudiza más el proceso de la sentencia eso es lo que te rompe eso es lo que te pone a pensar y es lo que te rompe y y y te inquieta en la prisión tus hijos a veces tú empiezas una llamada a tus hijos y tu sentencia empieza ese día de nuevo la gente la gente la gente y y y y y y